...libertadores, saltó Atlético Mineiro, gran recibimiento del público, que armó un mosaico en este fabuloso estadio que hace nave. Así es, está lleno el estadio Mineiro, quiere decir que hay 62 mil personas aquí hicieron un mosaico con una expresión en inglés, nosotros somos Club Atlético Mineiro, las siglas, la A y la M, en el sector opuesto al cual estamos nosotros, lo que serían las plateas. Y en este momento ingresa la Olimpia, que tiene a sus seguidores en un vértice y también mezclados en otros sectores, principalmente de palcos, 2.000 paraguayos y algunos más, alentando al equipo paraguayo que busca aquí su cuarta consagración en la Copa. Viene Olimpia para la foto, se dispersan sobre el terreno de juego los jugadores del Atlético Mineiro. Allí están los muchachos franjeados que quieren redondear esta noche una fabulosa Copa Libertadores de América con el tetracampeonato. Reiteramos la formación de Olimpia sobre el campo de juego, Carlos Landolfi. Sí señor, con mucho gusto en el arco va Martín Silva, camiseta número 1 en la línea de fondo, los tres aéreos, 5 Julio Mansur, 15 Herminio Miranda y 19 Salustiano Candia. Los carrileros por derecha, 24 Ricardo Massacote, por izquierda 17 Nelson Benítez, los volantes 8 Wilson Pitoni, 14 Eduardo Aranda y camiseta número 3 para Alejandro Silva, un poco más arriba número 10 para el uruguayo Juan Manuel Salgueiro y viene en punta 16 Freddy El Zorro Vareiro.